El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, felicitó a los charros de Jalisco por haber obtenido su primer título en la Liga Mexicana del Pacífico, LMP, luego de regresar al béisbol profesional. A través de redes sociales, Enrique Alfaro mostró su emoción del triunfo por el equipo de béisbol originario de Jalisco, incluso, compartió una serie de fotografías en donde aparece con los integrantes de los charros. Asimismo, el gobernador de Jalisco aprovechó para mencionar lo orgulloso que está de que el equipo haya obtenido la victoria ante los Yaquis de Obregón, lo que les da el pase directo a la serie del Caribe, siguiente reto del manager mexicano, Roberto Vizcarra, quien aseguró que el equipo se impuso notablemente en el sexto juego de la temporada. Desde que Charros de Jalisco regresó a los estadios de béisbol, los mandatarios del estado pronosticaron que serían los campeones de la LMP, incluso, el exgobernador de la entidad, Aristóteles Sandoval, antes de dejar su puesto afirmó que el equipo sería el campeón. Pasado 10 de octubre cuando los integrantes de los Charros visitaron las instalaciones de la línea 3 que llevará su nombre. Tenemos un equipo que estoy seguro está para campeón. Tiene buenos abridores y cerradores, el picheo está de lujo, tenemos una buena novena y dará de qué hablar. Por su parte, Enrique Alfaro ya había mencionado que el béisbol sería fundamental para realizar la refundación de Jalisco, y no solo este deporte, ya que estará impulsando una serie de estrategias para que los ciudadanos puedan tener espacios especializados para cada persona. Por lo anterior, el gobernador de Jalisco aseguró que el deporte estará dividido en cuatro ejes. Activación física, deporte escolar y universitario, deporte municipal y social, deporte adaptado e interinstitucional, deporte competitivo, talentos deportivos y deporte organizado. Finalmente, Enrique Alfaro aseguró que hay que celebrar la victoria de los Charros, ya que este es el primero de muchos logros que existirán en la administración. Con información de Facebook, arroba Enrique Alfaro, el occidental y Publímetro. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de arroba Enrique Alfaro. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!